Música Bueno amigos, el día de hoy se encuentra acá en el desfile del Correo en honor a las fiestas de San Sebastián en Ciudad Delgado Música 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 Hola amigos hasta acá llega este video del desfile del correo en ciudad delgado en honor a San Sebastián Marquez nos vemos en la próxima aventura Música 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 Gracias por ver el video.